La Marqués San Pablo, Andrés Martín trabaja. Estoy formando pello. ¿Sabes lo que? Yo voy ahorita para la correría, ahorita. Me tiro con todo. Ustedes van a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, para ustedes ver cómo graban. Ven. Ven. Ven aquí. Vaya lindo hospital. ¡Buen día! Venga. Pederido. Prefeita. Venga. Venga. ¿De qué pasa? El señor nozado de San Pablo. Venga. Venga. Está muy distante, ¿vale? Tienes que acercarse más. Dejo un par de cosas. Olhe para mí. Olhe para mí. Yo no vengo cedo porque erros del frío de mi caro. Yo vim antes de hacer, de multar. Para primero, para no se esquecer hoy, que ahí vos se va en mi carro hoy, Toninha. ¿Tá? Segura esa vaca, segura ahí, segura ahí la vaca, ahí yo. Tira ahí, cansa, cama, segura ahí el vacuno, segura ahí yo, mano. ¿Vale? Se prepara, que ahí yo voy a comer esto. Ahora comienza la guerra. Bueno, ahorita vamos a guardar los bailes de este lado, porque más gente no verá, ¿eh? ¿Sabes quiénes son, eh? Los, los... ¿Cómo que lo llaman? Los tombos. Los tombos, mía, de esos chamos. Tomando un bus. ¡Ey, María! ¿Vale? ¿Qué significa? ¡Vale! 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 LOS DÍA Eres como el caño. ¡Vale! ¡Vale! Música Muchachos, oye, cayó lluvia ahorita y tú vienes que vienen a ir para acá y vainas Aquí es el diablo, chau Nunca vi una vaina de esto Tiene habido un tiempo que era la teta que andaba en el medio ahí, vaina, cantando, vaina Pero aquí está todo tirado Estoy todo tirado, chau Aquí nadie se recuerda de esto Aquí en el piso no Aprovecha que fue aquí, hein Estaba cayendo lluvia y tuve que venir para acá porque esta mierda esta... ¿Cuánto más, chau? Sí Cuando vea como tú trabajas aquí, hay gente que piensa que no es ganar dinero fácil Tienen que matarse para ganarse los cuartos Sí, pero tú trabajas y... Trabajas en esto aquí y todo Y cuando un acá más partida de mamagüevo, diablo Y se la tiran de... que tienen cuartos, que tienen de todo No andan en uno de esos esquives No andan en uno de esos ¿Me entiendes? Y no me tiran pintas ni me tiran ropa ni nada Entonces, lo que manda es eso ¿Me entiendes? ¿Ustedes quieren el qué? ¿Ustedes quieren que le enseñe el que hay? ¿Qué es lo que ustedes quieren que le enseñe? ¿Me dice? Díganme lo que ustedes quieren ¿Ustedes no quieren hablar nada? ¿Se quedan callados ahí? Digo, aquí me maté y todo Pero yo me gano mi cuarto, ¿eh? Todavía estoy bebiendo mi cervecita Trabajando y bebiendo mi cervecita ¿Qué es lo que ustedes quieren? Sí Ok, despídete Bueno, mi gente, lo siguiente Nosotros estamos trabajando ¿De qué a poco? Hablamos más Mi hermano está ahí al lado de mí Estamos nosotros juntos Cualquier mierda nosotros nos vamos Nos vamos para adelante y para allá y ya era No nos hay negocio de que ñeco ñeco Nosotros nos metemos con todo Trabajamos, trabajamos mismo con todo Con la música, con todo lo que viene Con toda la mierda que viene Estamos trabajando y venimos Ya era, nos vemos, mi gente No creo de peixe, ¿no? No, no peste, no peste ¡Pero, peste! ¡Canta ahí! ¡Sábé, corincha! ¡Corincha! ¡Señor a fin ganhe, mano! ¡Meguinho! 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 ¡Suscríbete al canal!